Bienvenido una vez más a Caliente TV, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal. Bueno mi gente, la colombiana ha sido atrapada luego de salir de su concierto, por aquí vemos la humildad de este gran ser humano, ya que muchas personas se identifican con ella, ya que ella es todo por el todo con su gran fanaticada. Y no tan solo eso, es que la colombiana es la única artista femenina que ha sido más humilde que todas sus competencias que le siguen al lado de ella. Pero le voy a mostrar este video donde se ha hecho viral en las redes sociales, donde Karol G comparte unos minutos con su gran fanaticada. Pero déjenme en los comentarios que ustedes opinan sobre este video de la colombiana Karol G. ¡Ustedes saben tal yretra! ¡Diez Alfred! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz cumple estás! ¡Feliz cumple estás! ¡Feliz cumple estás! ¡Feliz cumple estás! Aprende a oj! ¡Uf! ¡Uf! Ah, eso es K buta una persona y bien también. ¡Es N sombra esta vez! ¡Gracias!